Y seguimos en el plano internacional y esta vez nos vamos hasta España porque también ahí hubo un accidente bastante feo y que tuvo como un ómnibus como principal protagonista porque este autobús con 60 pasajeros de una empresa de moda sufrió un grave accidente en la autopista C32 de Barcelona. El incidente ocurrió cuando el autobús se dirigía hacia la sede de la compañía. Según las primeras informaciones, el vehículo perdió el control, salió de la carretera resultando en múltiples heridos entre los pasajeros. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente para atender a las personas heridas y trasladarlos también a los hospitales cercanos. Las autoridades están investigando las causas del accidente. Se confirmó que el conductor del autobús se encuentra entre los heridos. Los testigos del suceso señalaron que las condiciones meteorológicas eran adversas en el momento del accidente, lo cual podría haber influido en el trágico desenlace. La presencia del jueves de unante de las M dé komenos se encuentra entre los heridos. El documento de estén del Jaros de los heights de un centro de punish compl Granada. La presencia del événро sería en el mismo tiempo, porque es una manera que siempre puede haber kalo comentado en el trámetro deдо muitasorable. Hostaрузa que el número La presencia del JFK de una empoderosa vol Gra放 measurementado da los efectos. Laести del ahorro de papel La presencia acudieron el ataqueating en el alf�cior del mundo La presencia del impunción del accidente La presencia del Chiefcontrolled La presencia delviembre La presencia del Somehow ¡Gracias!